Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio, el canal en el que encontrarás todas las noticias del corazón y realities, además, te puedes suscribir ya que es gratuito. Noticia de última hora, la tragedia de Vicente Ruiz el Soro. Vicente Ruiz el Soro está pasando sus horas más bajas. El torero está sufriendo las consecuencias de haber sufrido hace algo más de un año una sepsis. Su pierna izquierda está sufriendo, y lo más probable es que el equipo médico que lo trata tenga que amputarla en los próximos días. La decisión la tomará su doctor el próximo 26 de junio, día en el que el torero tiene una cita con su médico. Aunque podría ser un duro golpe, el Soro está preparado para recibir la peor de las noticias. Así lo ha asegurado a informalia, donde se muestra positivo. Si no hay más remedio que cortarme la pierna para garantizarme más tiempo de vida, lo aceptaré, empieza diciendo el torero. Y es que parece ser que es la única solución. Existe el temor de que se vuelva a producir una fuerte infección y eso sí que sería un peligro, confesaba al medio informalia. Vicente Ruiz el Soro asegura no tener miedo, confío ciegamente en mis médicos, y haré lo que ellos consideren que es lo mejor para mí, aunque sea amputar. Tengo que ser realista y lamentarse no sirve de nada, termina diciendo mostrándose con la mejor de las actitudes. En 2020 tuvo que ser ingresado de nuevo con carácter de urgencia en el Hospital Clínico de Valencia, tras haber sufrido de nuevo un infarto. La pareja de Vicente Ruiz el Soro reconoció en ese momento que el diestro había sufrido en las últimas horas fuertes dolores en el pecho, lo que anunciaban una angina de pecho, por lo que ha sido rápidamente trasladado al Hospital Valenciano. La medicación que el tomaba en ese momento para remitir este tipo de ataques no había sido suficiente, motivo por el cual una ambulancia acudió a su domicilio para asistirle ayuda de carácter urgente y después llevarle a la clínica. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.